Las casas sobre el margen, la lluvia de la madrugada Un poco de miel, un poco de miel, no va a pasar El egipcio no fue pasar, y cerró nuestra fila El egipcio no fue pasar, y cerró nuestra fila El egipcio no fue pasar, y cerró nuestra fila Un sordo de distracción Buscando descifrar un amor No hay nada mejor, no hay nada mejor Mi casa prepararé Buscando descifrar un amor Buscando descifrar un amor Buscando descifrar un amor